Señor, cada día rizaré por aquella persona, no sé si es hombre o mujer, si es pobre o rico, no sé dónde vive, pero sé que gracias a su donación de sangre, hizo el milagro de que yo pudiera seguir viviendo, dale las gracias por morir. Te esperamos este jueves 21 de marzo, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, en la Plaza de Armas de Guaral. Dona sangre, salva vidas. Gobierno Regional de Lima y Rey de Salud Guaral-Chancay, juntos, cuidando tu salud.